1, 2, 3, 4, 5 Los episodios aparecieron esta mañana Salieron de tus dibujos y estaparon por la ventana Me escucharon ayer temprano Mientras cantabas Con esa pose de rojero Y tus letras rebuscadas Caminan a pasos gigantes Ablazando a la gente Y los dinosaurios Y los dinosaurios Se fueron a esconder De nuestra supidez Se fueron a esconder De nuestra supidez Y nos busca todo el mundo En los aviones y los barcos En los autos y los trenes En la tele y en la radio Y nos busca todo el mundo En los aviones y los barcos En los autos y los trenes En la tele y en la radio Estaban en el desierto Cuando dijeron que había muerto Y no te necesitan Pero quedaron más allá de Cúpiter 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 Más allá de Cúpiter